¡Este no hay verdad! ¡Tiene mucha fuerza! Un buen ejercicio para el corazón es inclinarse para ayudar a otros a levantarse. Es la consigna que tienen algunos seres humanos con aquellos que de alguna forma necesitan de una mano amiga. Tiempo atrás era común ver a John Ramos deambular por las calles de Valledupar, saqueando botes de basura con la intención de hallar comida. Se le podía ver andar descalzo, con llagas y heridas en su cuerpo por el descuido. Lo más triste, sumergido en el cruel mundo de la drogadicción. Por aquel entonces era un panorama oscuro, desolador, por ver cómo aquel estilo de vida se llevaba a la esencia de un hombre. Aunque sin lugar a dudas algunas personas a la distancia lo tenían en mente, como a otros, mismas quienes muchas veces no descansan, porque al recostar la cabeza a la almohada se les vienen aquellas imágenes tristes que les parten el corazón en mil pedazos, hasta el punto que una lágrima acaricia sus mejillas. Y es que John Ramos era un hombre de los que unas solas pocas personas se preocupaban, mismas que en medio de la tiniebla y la agonía que este hombre vivía, le seguían hablando con cariño y le decían lo bonito en que podía convertir su vida, las cosas buenas que tiene este mundo y el cariño que algunos le tenían sin conocerlo. Y es que se trataba simplemente de no dejarlo solo, de no desampararlo, porque es humano, porque es un hombre y porque merece una vida mejor alejado de aquellas desgracias en las que te convierte la droga. Esos son los conceptos que solo unos pocos entienden y que no les cuesta nada dar todo su cariño y amor hacia estos seres humanos que necesitan de eso, de un abrazo, de palabras de aliento y de un gesto de aprecio. Son esos ángeles que no se cansan de hacer el bien y de dar una mano amiga bajo cualquier circunstancia. Es que son personas que se emocionan hasta las lágrimas porque siempre quieren ver feliz al prójimo y cuando lo logran, es el desahogo. Este es el nuevo John Ramos, conocido entre sus amistades como Mayoma. Al que soñaron ver alejado de la droga, quien hoy está rodeado de muchos otros que visitaron ese infierno, que tienen historias similares de abandono, de decepción y sobre todo de soledad. El primer momento que fui a visitar a este señor, ¿cómo me rechazó? Pero hoy tengo una satisfacción tan grande de verlo un hombre de bien, con futuro, lleno de vida, elegante, hermoso. Y ustedes cuenten con una mano amiga y un gobierno de las puertas abiertas para ustedes. Todos ellos tienen algo en común. En el camino se desviaron, pero saben que cuentan con personas que los quieren y que nunca los van a abandonar. Y eso hace que sus corazones se estremezcan y exploten del llanto, por saber que no están solos. La lección hoy está aprendida y la esperanza viva. Porque todavía hay personas que aman a su prójimo sin importar la raza, religión o de donde vengas. Dejando en todos ellos un legado de amor impregnado. 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales.